El objetivo de esta unidad es desarrollar nuevas terapias de tipo CAR-T y otras porque no se centra únicamente en terapia CAR-T todo lo que tenga que ver con el uso de células propias del paciente o de un donante para el tratamiento del cáncer. La terapia CAR-T consiste en extraer células del paciente que queremos tratar, seleccionar aquellas células que nos interesan para el tratamiento, modificarlas genéticamente para que puedan reconocer mejor la enfermedad que vamos a tratar y volvérselas a infundir al paciente. En el equipo de investigación forman parte de investigadores básicos, investigadores clínicos, médicos, biólogos, farmacéuticos, profesionales de diferentes disciplinas con una interacción muy potente. Sin una colaboración tan grande de tanta gente, un proyecto así sería imposible. Y nosotros en el hospital clínico hemos conseguido obtener las certificaciones adecuadas para que las células CAR-T y CELL sean aceptadas por las agencias reguladoras para poderse aplicar a pacientes. En la unidad tenemos en marcha tres ensayos clínicos con terapia CAR-T, dos para leucemias agudas, uno para pacientes pediátricos y otro para pacientes adultos y otro ensayo para pacientes tanto adultos como pediátricos para otro tipo de leucemias. Mencionar nuestros resultados en leucemia aguda linfoblástica donde tenemos hasta un 90% de respuestas completas en pacientes sin opciones terapéuticas y con nuestro segundo producto en mieloma múltiple llegamos al 100% de respuestas no completas todas pero sí que todos los pacientes tratados tuvieron respuesta. Una de las metas que nos planteamos es el ampliar el número de tipo de tumores o de enfermedades que pueden ser tratados con las células CAR-T y CELL y sobre todo es el llevar las terapias CAR-T y CELL a tumores sólidos en los cuales aún hay varias barreras y hay varias dificultades que tenemos que solventar. No tengo ninguna duda de que va a haber éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!